El hecho reportado en el día de ayer se llevó a las 1 y 59 recibo la llamada angustiosa de la profesora Ángela Pineda porque había sido atracada y se encontraba en el momento herida en uno de los pies por herida de bala. Según lo que dijo la profe en la llamada angustiosa que hizo, el par de personas, hombres, llegaron preguntando por guías para los estudiantes, por guías para estudiantes, mencionaron un nombre a un estudiante, pero la profe en el momento no le escuchó bien el nombre y le pareció que no era familiar el nombre, entonces sin embargo se dirigió hacia el aula donde se guardan esas guías que se envían allá para entregar a los padres de familia. Y estando en esa diligencia, entonces es atacada y uno de los agresores la espera así fuertemente y le dice que entregue las prendas que traía con ella. Y empuja la puerta y zarandea el computador que está ahí en este salón, le pasa a desprender y todo, pero no se lo llevan. Y pues ella pegó el grito llamando al esposo y le dice a la guarda que llame a la policía, entonces eso es cuando ellos reaccionan y uno de ellos dispara. Las escuelas carecen de encerramiento, tienen seguridad privada, que es un contrato municipal que hay, afortunadamente la guarda estaba ahí, pues la guarda también fue agredida en el sentido de que la encañonaron y la hicieron que se encerrara.